Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. A preguntar un par de cosas y a charlar con vos. Y perdonaron que te dijimos Pensotti, lo teníamos mal escrito. No queda porque te da de tipo inteligente, Pensotti, medio que la pensó. Igual es medio una ironía de la vida mi apellido, porque es Pelosi y yo no tengo un pelo en la cabeza. No, no digas eso. Pero hay muchos lugares donde podés tratar eso, Head Recovery, te lo recomienda el Tata Martino, por ejemplo. Igual está bueno porque cuando te preguntan el apellido decís Pelosi. Pelosi, Pelosi, como si tuviera. Y entonces enseguida todos se te ríen en la cara y se acuerdan. Bueno, me encanta esta historia. ¿Y qué haces a la gente que te dice? ¿Cómo llevas tu calvicie? ¿Ya te lo tomaste a jodas o todavía te lleva que la gente se te ríe en la cara? Yo me ríe, yo me tomo todo con estilo. ¿A qué edad se le comenzó a caer el pelo? A los 29, 30. Entre 29 y 31 empezó así como a empezar las franjas de adelante. Sí, y después el pelo empezó como a hacer esa cosa franciscana en el medio. Y ahí decidí a los 31 que era mejor, la rapada era más digna. Bien, Maximiliano Pelosi, habla Catriel que estás. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, buenas noches? Nosotros tenemos una serie de preguntas tal vez para aflujar un poco al director, que la gente conozca quién es el director. Consideramos que es el obrero de la película. Y es una sección interesante y a la vez un tanto estúpida. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Si es estúpida me voy a llevar bien porque se va a llevar bien conmigo. Bueno, perfecto. Entonces nosotros hacemos breves preguntas y usted contesta así rápidamente. ¿Qué piensa del dólar contado con liqui? Sé que es algo de la bolsa, pero me gustaría contarlo en billete más que en líquido. Perfecto. ¿Qué piensa el arroz con leche? No me gusta nada, es un postre que detesté toda la vida. Bien. ¿Qué piensa la música en los boliches? Pienso que está buena que sea electrónica porque como yo de chiquito era gordo y no me daba bola nadie. Entonces esta cosa de velar con amigos sí solo lo hacía menos decadente. Porque con los lentos yo iba muerto mal. Y encima en un boliche gay peor. Bien. Así que me gustó siempre esta cosa de electrónica y que cada uno baile con quien quiera y solo. Me gusta bailar solo. Bien. Y no me quedaba otra, no me gusta, pero no me quedaba otra. La vida me llevó a eso. Bien. ¿Y qué piensa de la luz fluorescente? Hablando un poco de la música electrónica. Esta pregunta. A mí me gusta esa cosa de la luz negra y que se vea lo cual. No sé si por luz fluorescente estamos hablando de luz negra. Ha surgido un asterisco así que ya mismo la pasamos con la encargada. Yo tengo una pregunta que es clave. El domingo, ¿asado o pastas? Pastas, porque no tengo terraza. De chiquitito teníamos quinta con mi familia y hacían asado. Pero yo nada, no me queda otra que hacerme pasta. Si tuviera una parrilla haría asado. Bueno, estamos con Maximiliano Pelosi, el director de las chicas del tercero. Hemos hablado un poco de cansadas, si quieren una palabra elegante, y también muy de los noventa. Pero ha hecho una película que se ha estrenado esta semana, ¿es verdad? Sí, es verdad. Bien. Protagonizada por Betiana Bloom. Lucrecia Capello. Ingrid Grutke. Juana Repeto. Manuel Vicente. Ricardo Moriello. Y el enco. Todos muy buenos actores. ¿Quiere contar de qué se trata un poco la película? ¿Cómo surgió la idea? La película se trata de sus hermanas que son tanto mayores, que viven solas en un departamento en el tercer piso, por eso son las chicas del tercero, y que administran el edificio. Y viene una Betiana Bloom, que es una solterona, que nunca pierde las esperanzas, y la otra es una viuda ahí de Lucrecia Capello, que tiene una hija, Marita, que las va a venir a buscar desde Canadá para llevárselas a vivir con ellas. En ese momento, a Lucrecia le roban un collar de perlas, que es el regalo que le quiere hacer a su hija cuando llega, mientras que a Betiana, el portero, Manuel Vicente, trata de conquistarle y de convencerla de que no se vaya a vivir a Canadá. Entonces, mientras van metiéndose en la casa de los vecinos para buscar el collar, inventando cualquier excusa con la administración, el portero se va tratando de levantar a Betiana y convencerla de que se quede. Ese es como el gran hilo. Y la idea surge básicamente porque los dos personajes, estas dos viejas locas, que funcionan como un monstruo de dos cabezas cuando están de la puerta para afuera, con los vecinos, y funcionan como dos hermanas que se matan de la puerta para adentro de la casa, está basado en mi mamá y mi tía que viven juntos. Dos personajes que conozco ampliamente. Claro, yo le quería, la primera pregunta que me venía era justamente, le iba a interrumpir para preguntarle, ¿se basó en alguna persona de la vida real? Porque son personajes muy característicos, digamos, todos son muy peculiares y a la vez muy normales, nos cruzamos con esta gente todo el tiempo, ¿no? Con las minas que viven a través del pasillo y del rumor y del chismoteo. Sí, es una mujer ese, este, nada, para hacer mi ópera prima de ficción, hice dos largos de documentales, pero quería hacer una ficción y parecía que mi mamá y mi tía eran dos personajes de película que había que explotar totalmente, que no se podían dejar así en vano, y quería conocer a los personajes por lo menos para estar seguro con algo cuando dirigía la película, ¿no? ¿Usted lo ve con una cuestión edípica? Tiro ahí una psicoanalítica. Puede ser que si se le dedique a la película a mi mamá y mi tía, igual, este, nada, soy gay, tendría que ser más complejo de Electra, pero... Bueno, todo sirve, hay una confesión, acá hay una confesión de 100 subtítulos, lo ha confesado por primera vez en los medios, ¿no? Eso... Homosexualidad está confesada acá, ¿puede ser? Claro, totalmente. Bien, ¿qué le ha dicho su mamá y su tía frente a esta? Mi mamá me dijo, si ellas sabían, este, se pusieron muy contentas, igual cuando terminó de ver la película por primera vez mi mamá me dijo, pero yo soy la mala y yo no soy tan mala. Qué linda, qué linda. Bueno. Y ahora le digo, pero bueno, son personajes basados en ustedes, no son ustedes, mi mamá prácticamente no puede caminar, jamás podría ser la historia de esa aventura de estas dos mujeres que se van metiendo de lado a lado, saltan de balcón a balcón. Nada, cuando trabajás con dos actrices de más de, no voy a decir la edad porque no van a matar las dos, pero de cierta edad, hay una escena que ellas atraviesan el balcón en un tercer piso y la filmamos realmente en un tercer piso en un balcón. Nosotros teníamos mucho miedo con el asistente de dirección, con producción, si le van a querer hacer o no, estamos buscando dobles de riesgo, pusimos una grúa, un elevador al lado para el piso. Y cuando yo digo, bueno, ahora vieron lo del balcón, y le digo, bueno, tienen que pasar y agarra, y las dos se me pusieron a pasar de un lado para el otro con una velocidad todo el tiempo en el ensayo que ni yo me animaba a hacerlo, con una soltura que me dejó pasmado. De hecho Lucrecia en un momento levanta, Lucrecia fue bailarina de joven, le dan al pie arriba de la división de los balcones, una altura que debe ser de unos 70, yo no lo podía creer. Bien, bien, tremendo. ¿Y no pensó en su madre y en su tía, tal vez para meterlas en un papel, en un cameo ahí? Lo pensé en algún momento, pero la verdad es que cuando haces la película querés asegurarte que todo salga bien. Claro, que no le rompan las bolas. Sí, porque el problema con la... yo hice la película anterior, que se llama Una familia gay, y hay una escena con mis hermanas y mis sobrinos, y la gente que no es profesional se canse en ese derroje, no está acostumbrada a estar, no está acostumbrada a... a bancarse la espera, el entretoma y toma, y se agota, y como tampoco les pagás, porque además vienen de onda y son familia, ni siquiera es que se lo bancan, medio como que quieren terminar e irse a cada rato. Claro. Entonces tratás de evitar... tratás de mantener a la gente profesional en el set que saben cómo funciona el... el sistema. Bien, estamos con Maximiliano Pelosi, director de Las chicas del tercero. Yo quería... no, una... una pequeña pregunta es si cuando vos te surgió la idea que tenías a tu tía y a tu vieja en la cabeza, tenías estas actrices, o fue surgiendo, o hiciste un casting, o cómo fue que llegaste a trabajar con ellas. Betiana estuvo siempre en la cabeza, yo con Manuel Vicente, trabajé como productor en una película llamada El Cine de Maite, y la voy a trabajar, me parece que Manuel Vicente tenía el físico un rol de un encargado de edificio increíble, que era como impagable, además es un actor, un ex cine actor y director de teatro de Cervantes, o sea, cuando lo llamé para trabajar en la obra y tuve la primera reunión, le digo, mirá, Manuel, dirigirte a vos para mí es un pesar, porque yo no sé cómo puedo dirigir a un director de teatro de Cervantes, no me da el piné, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y vos me vas a ayudar más a mí que yo a vos. Y tengo acá... sí, no, perdón, termina la idea, perdóname. No, no, bueno, Betiana la había pensado, Betiana era como mi tía, así una mujer como muy sexual, muy arriba, muy chistosa, muy irónica, muy cómica, y después estaba buscando un par para Betiana, y la verdad que no hay tantas actrices que puedan bancarse un rodaje, que puedan aprenderse la letra y que funcionen bien, y de todas las opciones que tuve, la verdad que yo había trabajado también con Lucrecia como productor en una película, y Lucrecia, nada, es un 10, o sea, se la banca perfecto, te tira la toma, te tira la retoma, digo, y necesitaba dos actrices que fueran dos señoras actrices en set para manejarlo con velocidad y soltura. Bien, este es un momento de tensión, así que vamos a pedir que bajen la música, por favor. Uy, fuerte declaraciones. Fuerte estos momentos, así que si estás en un lugar parado, sentate, y si estás en un lugar parado, sentado, parate, para que si el golpe se escuche. Van a leer una crítica del diario de la Corpo. Uy, ya la leí, me mata. Aburrías que aburren es el título. Sí, sí, me mata ahí. Hay música, perdón, vamos a preguntarle, pero ¿hace música a suspenso ahí? Hay música de... Le damos la de la Nación, que también es la Corpo y es un poco más linda. No, me la pasó producción la de... Qué hijos de su madre, que te pasen la de la Nación. Son malos, te quieren sangre. No me quieren nada. No me quieren sangre. No es Facebook la de Clarín, que me hacen pelotas, yo la publiqué. Publiqué la de la Nación, que le puso web y le puso tres empresas, la publiqué. Publiqué las dos. Bueno, nosotros vamos a publicar en Facebook la de la Nación, pero de nuestro diario, el diario de Mitre. Pero antes vamos a hablar de la de Clarín. No, no, bueno, eso. El señor Mañeto. Hablemos la de Clarín, dale, hablemos. Pero vamos a leer y vos decís. No, pero es muy cruel, porque dice que el recurso del chiste con la muerte cansa y asfixia. Pero aparte me sentí como, ¿cómo te asfixia un chiste, no? Bueno, tengo un tema con eso, que es que hace mención de que el chiste está usado tres veces, y yo no sé si el crítico la leyó, la vio haciendo otra cosa, pero el chiste que menciona lo hace dos veces, no tres, y la tercera vez, que es cuando dice, la crítica dice, nos vas a enseñar cuando no estemos una vecina, se lo dicen porque se va a Canadá. Claro, es cierto. No se lo dice porque se van a morir, lo hacen solamente dos veces adelante del nicho. ¿Y te la comparan con la comunidad de la iglesia? ¿Vos esto lo tomás como algo bueno? No, a ver, yo mi película la considero una comedia para entretención familiar, considero que es una película que puede ir a ver la mamá, papá y los hijos, y es una película que se puede pasar en Canal 11, 13, 9, el domingo a la tarde, y se van a reír todos. No considero que es una obra maestra ni que iba a cambiar el lenguaje cinematográfico argentino de la comedia. No lo considero. No considero que me puedo comparar con Alex de la Iglesia ni ahí. Con hacer un producto que entretenga y que funcione, yo estoy más que feliz. Yo la hice para el público la película, no la hice para la crítica. Muy bien. Bien. En realidad quería leerte una línea de la crítica nada más que por ahí tiene... Dice, por momentos desubicado, sobre todo cuando se subraya en la orientación sexual de uno de los vecinos, Félix, o en el tema de la prostitución. ¿Qué quise decir con desubicado? ¿Vos cómo lo tomás? La verdad que me digan a mí desubicado. Yo produjo una película que se llama El año sin amor, que estuvo en el Festival de Cine de Berlín, en el premio de la Mejor Película Gay, Al Oso, la Mejor Película Gay en Berlín. Es cierto. Produje lesbianas de Buenos Aires, produje otro entre otros, y dirigí otro entre otros, un documental sobre judíos gay en Argentina, abogando por el casamiento entre parejas del mismo sexo en la comunidad judía. Justamente por eso te lo he preguntado. Por eso mismo, que se va a hacer el primer casado. Hice una familia gay, o sea, que después de todo lo que hice de gay, me debe decir a mí que hice algo gay mal o de mal gusto, porque lo hice pensando en que lo pueda ver un chico de 12, 13 años, que está prohibida para 13, tratando de que lo haga toda la familia, cayendo un poco en el arquetipo, es verdad. De hecho, son como caricaturas los personajes. De hecho, hay un dibujo animado al principio de la película que te pone en tono de vas a ver una caricatura, lo que vas a ver son personajes caricaturizados para que te rías un rato. Eso me dolió porque me pareció que era como desubicado y no... Ni siquiera se tomó el trabajo de ver mi carrera anterior como para criticarme eso. Es que por eso era raro esa línea de la crítica, digamos. Sí, sí, tal vez a eso, digamos, tal vez eso es lo más raro, ¿no? Que el crítico no se tome el tiempo de buscar qué fue lo que hiciste antes de, digamos, antes de esto, antes de decir una cosa así. Es muy... lo que me dolió de la crítica es que en el diario más leído del país es como condenar la película a una ópera prima de ficción, es condenarla a que no la vaya a ver nadie. Pero pará, no. Que le pongan mala, le pusieron mala, ni siquiera regular, mala le dieron. Vamos a sumar desde acá. Te iba a preguntar justo, ¿en qué salas podemos ver la peli? ¿Dónde la gente puede verla? En el Premier, en el Gomont, en el Monumental Lavalle, está en Bahía Blanca, está en Rosario, está en Córdoba, y hay una ciudad más que me estoy olvidando. Bahía Blanca es una ciudad, ¿no? Bastante... debe ser homofóbica, me lo imagino, porque es una ciudad bastante... Pero la cuota gay de la película es... tres minutos está tomado con humor, ni siquiera... Es más, ni siquiera hay un beso entre dos hombres. Hay como un choque de cabezas como muy tierno, me pareció tierno en relación al personaje. No es que resulta ser sadomasoquista. Entonces, ni siquiera... me parecía que ni siquiera tenían que darse un beso. Digo, el choque de cabezas era tan dulce que me parecía para un personaje sadomasoquista la cena tierna. Era un choquecito de cabezas de la pareja y funcionaba bien. Bueno, bien. No tiene casi nada de gay la película, es súper heterosexual, es súper familiar. Es súper heterosexual. Sí, sí, a ver, y si lo tuviera claramente el que está equivocado, el que está errado, es el que hace la crítica, ¿no? Que sí, que sí. Somos un programa igual pro toda diversidad sexual, así que no bancamos la heteronormatividad. No gay friendly es obsoleto. ¡Guau! Sabés esa palabra, te felicito. Sí, todos la sabemos. Todos los militantes de género acá. ¿Qué te pensás? Que los gays se vayan a la mierda. No, bueno. Bueno. Por puto... No, bueno. Recomendados a la gente que vaya, si quiere ir al Calgomonde, en congreso, sale 8 pesos en la entrada, siempre decimos, si es afiliado ATE, UPC. Que vayan a los otros que paguen un poco más, che. Bueno, a ver, vos querés todo al final. Que vayan, que vayan... Y si es para pedir, pido todo, después que me den lo que me den. Cuidado, ¿no? Es un genio, es un genio. Está cruzando la línea la pelota. Está cruzando la línea, me dicen que no voy a estar ahí. Y que vayan, que vayan este primer fin de semana y bueno... Porque si no, se muere la película, el domingo muere. Exactamente. Y que es largo, casi que aproveche, tenés lunes también feriado. Exactamente. Y bueno, Maximiliano, estás invitado a tus próximos proyectos a venir acá, al piso, a contarnos. Cuando quieras. O por teléfono, cuando quieras. Dale, muchas, muchas gracias, chicos. La pasé genial haciendo esto. Bueno, nosotros también. Buenas noches. Un gusto enorme. Nos vemos. Gracias. De nada. Pasaba entonces Maximiliano Pelosi, director de las chicas del tercero... Sí, sí, un genio. Podríamos decir que es uno de los invitados más graciosos que hemos tenido. Que hemos tenido hasta ahora. Más divertido que hemos tenido hasta ahora. Más divertido que este tema que viene ahora, mirá. Sin subtítulos. La alfombra roja de la radio.